WIU GAMEPLAYS Hola a todos, ¿qué pasa zagales? Bienvenidos otra vez a WIU GAMEPLAYS con otro gameplay de Captain Toad Treasure Tracker, el segundo para ser más exactos y vamos a continuar la partida que habíamos dejado en el primer gameplay. Habíamos terminado el segundo nivel, el templo de los muros torbones, lo habíamos completado con los tres diamantes y el objetivo secreto de no romper nada en el templo, así que vamos a ir directamente hacia la fase 3, que se llama el secreto de los toquebloques. Anda que el nombre. Bueno, aquí ya por lo pronto la imagen me trae a la memoria aquellas fases de Super Mario 3D World en las que podía mover esos bloques rosas y azules tocándolos en el gamepad, así que seguramente me tocará hacerlo. Vamos allá, sin más dilación, vamos a entrar a la fase y vemos que nos encontramos. Bueno, aquí empieza Toad. A mí, como siempre, me gusta un poco chequear a ver qué hay. Vale, que hay un diamante. Ese diamante... Bueno, más o menos, más o menos. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero, vamos a tocar, por ejemplo, el bloque azul. Vale, si toco el bloque azul, subo esto, pero no me sirve de nada porque es aquí. ¡Uh! Mira, he pasado aquí. ¡Uh, qué guay! No sé cómo lo he hecho. Venga, ¿aquí qué hay? Una llave. Vale, esta llave... Pues fíjate. Anda, mira, aquí hay un diamante. Vale, este es el primero. Esta llave... Me vengo aquí abajo, que está la puerta esta... Cerrada. Y aquí está el... Anda, mira, este es el tercer diamante. Vale, o sea, que este que está aquí es el segundo. Vamos a ver. Entonces, eso quiere decir... A ver... Vale... Y ahora subo este y salgo por aquí. Vale, bueno, pues ya tengo los tres diamantes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues tengo que... Y por aquí... Muy bien. Perfecto. Y ya tengo aquí la estrella. He ido tocando bloques, ¿vale? El azul y el rosa, para subirlos o bajarlos o moverlos o quitarlos o ponerlos en función de lo que me hiciera falta. Bueno, yo tengo la estrella y los tres diamantes. Pero fijaros que el objetivo secreto dice no mover bloques más de tres veces. Bueno, este tipo de fases son las típicas en las que hay que hacerlas dos veces para poder conseguir el objetivo secreto. Evidentemente, si no sabes esto de primera hora, es imposible. Uy, perdón, que me he ido de fase. Voy a volver a repetirla y voy a intentar hacerlo en menos... O sea, sin... No mover bloques más de tres veces. Venga, vamos a ver. Tengo que llegar a coger la estrella sin mover bloques más de tres veces. ¿Eso qué quiere decir? A ver... Muevo el azul. Muy bien. Mirad, ahora... Muevo el rosa. Y otra vez el azul. Tres toques de bloques. Ahí está. Bueno, pues nada, pues ya he conseguido el objetivo secreto. Ahí veis la marquita. Y fase totalmente completada. Ahora sí que sí, nos podemos ir a la número cuatro, que es la meseta del champiñón. Bueno, a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, bueno, bueno. Aquí ahora nos encontramos, aparte de Shy Guys, unos pajarracos voladores. Que seguramente nos harán la vida más difícil. Bueno, a ver. Cuando paso por debajo de estos pájaros, se me tiran. Vale, aquí no puedo hacer nada. Por aquí imagino que sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Puede, mirad! Vale, aquí he conseguido una setica. Este bloque lo puedo mover, ¿verdad? Sí, ¿veis? Este lo puedo tocar. Evidentemente es la manera que tengo de subir aquí. Muy bien. Vale, ahí he matado un Shy Guy. Voy a ver si mato a este también. Ven por aquí. Perfecto. ¡Eh! Pues mirad. El segundo diamante me lo han dado al matar a los dos Shy Guys. Voy a ver si puedo liquidar al pajarraco este. ¡Ay! Vaya. Venga, ya lo he matado también. A ver, ¿ahora qué tengo que hacer? A ver, por aquí. Vale, ese diamante se accede por ese hueco. Ese hueco, bueno, voy a tener que mover estas piedras de aquí. Muy bien. A ver, venga, vamos a empezar a mover bloques. Uno. Dos. Uy, a ver. Carallo. ¿Cómo se hace esto? Ahora, 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 ahora bajo por ahí aquí y ya tengo el diamante de este lado. Perfecto. Bueno, estoy aquí en el tercer bloque. Muy bien. 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 Mirad. ¡Wow! Venga, a este lo he matado también. ¡Uy! Aquí hay algo. Una vida extra. Perfecto. Venga, y ahora... Directamente a por la estrella. Bueno. Pues ya tengo la estrella, los tres diamantes y ahora vamos a ver el objetivo secreto. Igual lo que... Ah, pues mira, vencer a todos los enemigos. Pues lo he hecho. Perfecto. No voy a tener que repetir esta fase porque ya lo he conseguido. ¿Quieres saber algo interesante? Me ha salido aquí un mensaje muy intrigante que vamos a ver qué nos dice. ¿Quieres saber algo interesante? Sí. ¿Puedes consultar el manual electrónico? ¡Anda, la leche! Las cosas que me dice. Seguro que en él descubres más de una pista para avanzar en tu aventura. Vale. Perfecto. Bueno. Como es prontito todavía, creo que nos va a dar tiempo a hacer otra fase. ¿Vale? A ver. Persecución hasta el monte de fuego. Venga. Cinco. El palacio de las duplicerezas. Vamos a ello. ¡Roy for Racer! Bueno. A ver. Las duplicerezas. Esto es típico de Super Mario 3D World. A ver. Nos duplicamos y ahora podemos pulsar esto al mismo tiempo. Perfecto. ¡Uh! A ver. Vamos a hacer un recorrido. Mira, 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 mira. ¡Qué de monedicas! ¡Ay, monedica, monedica! ¡Eh! A ver. Venga, todos juntitos. ¿Aquí qué hay? A ver. ¡Monedicas, monedicas! Ahí hay un bicho que igual tengo que ir a por él. Vale. Va a ser que uno tiene que pulsar un bloque. Y otro tiene que pulsar el otro bloque. ¡Uh! A ver. Venga. Vamos a ir a intentar ir los dos a la par. ¡Eh! Ahí tenemos el primer diamante. Perfecto. Ya sabía yo que... Bueno, tenemos 20 monedas y ahora tengo que hacer lo siguiente. Que veramos, a ver. Venga. Perfecto. Anda, ahora se me ha abierto esa parte. Y tengo que llevarlos... Venga. Esto... A ver. ¡Uh! Vale, vale. A ver. ¡Uh! Complicado esto, ¿eh? Venga. Vamos a ver. A ver. Aquí tiene que haber algo. Seguro. ¡Eh! Otro diamante. ¿Lo veis? Sabía que aquí había algo. Ahí hay otro bicho. ¡Eh! Y ya tengo tres diamantes. Perfecto. Vale, vamos a ver. Muy bien. ¡Eh! Amigos. Ya os tengo reunidos a los dos de nuevo. Vamos, vamos, vamos. 60 monedas. Y... 10 monedas más. Perfecto. Completado. Bueno, ya tenemos la estrella, los tres diamantes. Y... ¡Wow! Hemos conseguido también directamente el objetivo secreto, que era conseguir 70 monedas. Bueno, pues yo creo que ya sí que sí. Hemos hecho tres niveles. Hemos hecho... El secreto de los toquebloques. Hemos hecho la meseta del champiñón. Y hemos hecho el palacio de las dupli cerezas. Completos los tres. Con todos los objetivos. Nos vemos en el próximo gameplay. Adiós. Hola, ¿qué pasa, zagales? Si habéis disfrutado con este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, darle a like, compartir el vídeo o agregar los favoritos. ¡Gracias! 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 Gracias.